...pareció en escena el de las escuelas porteñas. Primero era porque no querían los sábados, ahora es por, dicen, que por... Por las viandas y por el trabajo de quinto año. Yuli Salguero está en Lengüita. Yuli, ¿cómo te va? Buenas tardes. Fabi, chicos, bueno, de una toma, o de un bloqueo, una toma, en este caso la de Lengüita, son ocho los colegios que están tomados en el momento y va a haber más. Eso es lo que nos dicen los chicos, porque en solidaridad hay otros que están analizando la misma medida. Concretamente, lo que están pidiendo, después habrá particularidades en cada caso, pero tiene que ver con revisar u oponerse a las ACAP, que son las tareas, actividades de aproximación al trabajo que propone la Secretaría de Educación. Por otro lado, también revisar el tema de las viandas, porque muchos de ellos alegan que es insuficiente o está en mal estado. Y después hay cuestiones particulares, como por ejemplo, en este colegio, no en todos, hablan de una falta verde, que es una falta que les permita ir a las movilizaciones, cosa que es un contrasentido, porque cuando hablan de la ACAP, dicen que se hacen en horarios curriculares y entonces pierden clases, sin embargo, cuando esta falta verde la pongan en práctica, vamos, vení, la pongan en práctica, bueno, estarían perdiendo también la posibilidad de estudiar. Pero más que hablar, yo quiero hablar con los chicos, sí, sobre todos estos temas, que por el momento no piensan levantar la medida de toma, porque esto tiene que ver con una asamblea, hoy no está previsto una asamblea y ya, como nos habían anticipado, van a ser más, es indefinida la toma y van a ser más los colegios que se plieguen, ¿está en lo cierto? Esto es en lo cierto. Se van a sumar más colegios, por ejemplo, hoy se sumó el Pelerini a tomar y mañana suponemos que se va a tomar el Buenos Aires o va a ser por una pernoctada. Pero hay muchos colegios que van a ser pernoctadas, ya se sabe. ¿Por qué ustedes se oponen, entre otras cosas, a las ACAP? Nosotros particularmente nos oponemos a las ACAP por cómo se implementan. Opinamos que los colegios no se implementan como es debido, los alumnos pierden clase. Por ejemplo, en el caso de nuestro colegio, fueron a lavar los platos, perdieron horas valiosas de clase, sentimos que se vulnera el derecho del estudiante básicamente a estudiar por ir a lavar los platos a corporaciones. Ahora, digo, ustedes están en cuarto, no en quinto. Esto es algo que sé. Vos estás en quinto. Y él también. Ok, dos chicos en quinto, otros en cuatro. Esto es algo que se hace en quinto durante dos semanas seguidas, otras horas por día. No, se hace, la verdad es que no se tiene definido tampoco el tiempo porque no hay información. Hay una total desinformación por parte de los que están organizando esto, que tampoco sabemos quiénes son, y también por parte de nuestros directivos que tampoco pueden decirnos nada porque tampoco saben, o sea, nadie sabe nada. Nadie hay un encargado de que cuando vos llegas al lugar, nadie, no sabés, tipo, quién va a estar ahí para guiarte, para que te diga algo, para que te ayude, pretense una mercada o algo. Los horarios dependieron de cada proyecto. Los dos cursos de nuestro año de quinto de lengüitas que tuvieron las ACAPS son más que nada por horas. Después se puede organizar cada, si es una empresa, ponele, fueron dos días por semana hasta que llenaron las horas que fueron, que perdieron dos meses, ponele, tipo, todos los martes y todos los jueves, perdieron las clases que tenían esos días, fueron y después terminó cuando cumplían las horas. Yuli. Después, los que fueron al Marriott que no terminaron sus horas, era toda la semana completa. O sea, perdían el mes completo. Yuli. Sí, te escucho, papito. No, que le quería preguntar a las chicas ahí, ¿cómo es el sistema? Para que nos cuenten un poco, ¿cómo es que van a trabajar? ¿Quién los cuida? ¿Quién los recibe? ¿Quién los protege a los menores de ACAPS? Claro, ¿cuál es la tarea? ¿Quién los protege de que no tengan contacto con un delirante, con un abusador, con... No sé, porque digo, hay abusos en las escuelas. Claro, son menores. ¿Son menores? No me quiero imaginar saliendo a laburar a otro lado. Digo, ¿cómo es la dinámica? No hay ningún tipo de protección, aparte de los trabajadores que están en esas empresas o en los hoteles en los que están. Claro, que son adultos que no están preparados para tratar con menores. Tenemos que ir por nuestros propios medios. Obvio que no. Bueno, pero pará, yo acá quiero decir, la aproximación al mundo laboral, el año que viene, para los que están en quinto, también va a ser de esta manera. Digamos, no los van a tener entre algodones, van a tener que lavar platos, en muchos casos, hacer actividades hoteleras. Pero en este caso es una obra barata. Juli, no, no, no. No, 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 no. Pará, 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 pará. Dejame que aclare algo, Juli. A ver, sí, decime. No, no, pará, pará, Juli. Una cosa es que yo quiera lavar los platos en mi casa. Otra cosa es que yo decida como adulto de más de 18 años ir a lavar platos donde se me cante. Claro, claro. Y otra cosa es que a mí en el colegio me manden a lavar platos. ¿Para una empresa? Para una empresa. Es delirante. No, me parece que diferenciemos. ¿A quién se le ocurre esta idea? ¿A quién se le ocurre esta idea tan brillante? En este punto, perdón, los chicos tienen razón. La locura. En este punto, la locura. O sea, estas son las prácticas, las pasantías, las prácticas, cómo les pagan, les dan una nota, les ponen una nota, un 4, un 5, le pusiste poco magistral al plato, se ponen un 2. No sé, ¿cómo funciona esto? Bueno, básicamente, un día llega alguien de autoridades, por ejemplo, una preceptora en caso de quinto año, y te comenta, bueno, mañana tiene las ACAPs, o la próxima semana tiene las ACAPs. Te comentan diferentes, no sé, básicamente te dicen, tenés esto, tenés que ir, y si no vas, te ponen falta. Y si tenés esta cantidad de faltas, quedás libre, que quedás libre. No podés ir más a clases y tenés que ir a diciembre o febrero. ¿Y qué explicación les dan a ustedes los directivos de cada escuela? En cada escuela, chicos. Cuando ustedes han planteado esto... Son obligados porque... No, no, eso lo tenemos claro. Vos vas y le decís a la directora o al docente, no sé, bueno, cada año no tiene un docente, porque tiene diferentes docentes según la materia, ¿no? Pero con alguien lo habrán hablado, o como centro de estudiantes habrán hablado con alguna autoridad, a gran pedido, cuéntenos cómo es esto, ¿y qué les dicen? Claro. Bueno, básicamente le hemos pedido constantes, hemos tenido varios... Hemos hablado con autoridades varias veces repetidas, y bueno, primero que todo, ellos no tienen información, hay una desinformación terrible por parte de ellos, y también por supervisión. Supervisión nos dice, bueno, es verdad, ustedes faltaron a esas clases, bueno, ya es contenido perdido esto que tuvieron. Si ya no lo tienen, ya está. O sea, básicamente nos dan una respuesta. Tenemos la respuesta... Y que supervisión, que vendría a ser representante de... Sí. Sí, sí, bancame un segundo. ¿Alguien sabe la respuesta oficial del Ministerio de Educación de la Ciudad a todo esto? No, la respuesta fue... Porque a la ministra le gusta armar conflictos. La respuesta fue una denuncia penal a los padres. Esa fue la respuesta. No, fue por otro tema. Bueno. Una amenaza, amenaza de denuncia, porque no se concretó. Ok, pero hasta ahora... No, pero una respuesta concreta a este tema tiene que haber. A la ministra Acuña le gusta hacer conflictos. En general, ella vive cómoda en el conflicto contra el mundo. Ha generado muchos conflictos. Porque cree que políticamente a ella le sirve para generar una candidatura a pelearse con los gremios docentes. Esta es la verdad de contarlo todo. Nosotros contamos todo acá. No tenemos acá, estoy con esto, estoy con ahí. No, no, contamos todo. Del mismo modo que criticamos ayer a los sindicalistas de neumáticos y dijimos, no estábamos... A ver, del reclamo no opinamos. Pero no nos gustó el modo en que lo plantean. Y no nos contestaron las preguntas cuando preguntamos si habían acampado y todo eso. También debemos decir que la actitud que en general tiene Soledad Acuña en este tipo de conflictos siempre termina en que tiene que ella volver atrás. ¿Se acuerdan cuando cerraba escuelas? Es la única ministra de Educación del mundo que cerró escuelas. Sí. En un momento. Digo, tuvo que volver atrás. Entonces, yo estoy totalmente en desacuerdo con que los chicos tomen la escuela. Obviamente hablo por mí desde ya. Ahora, no puedo no escuchar el reclamo de estos chicos que tienen una tolerancia de sentido común, lo que dicen. Absolutamente. Yo pregunto, ¿hay algún argumento que da el ministerio para explicar por qué mandan a mi hijo, por poner un ejemplo, a cualquiera, a lavar los platos? Bueno, el argumento que se dio al principio es que es prepararlos para el mercado laboral. Sí, pero no es la manera. Está buena la idea, pero no es esa la manera. La decisión es la parte que tomo yo como padre o como madre, o como tutor, o como tía, como tío. Con un área. Me parece que no es por ahí prepararlos para el mercado laboral. O sea, estamos preparando chicos para que laven platos, con todo respeto a quien lava platos. Perdón, y además ya los educamos de entrada, que te pagan dos mangos, bien barato, y además haces un trabajo, digamos que no es el que quizá elegiste. Además, una cosa que hagas. Pero ¿alguien chequea en el ministerio de Educación a dónde mandan a los chicos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, otra de las denuncias, no, de los chicos lengüitas, es que a otros los mandaban a hacer las viandas que mandan a los comedores. Bueno, eso te podría llegar a... Pero, Fabián, estoy en desacuerdo, pero... Vos contratás a una concesionaria que te vende unos sándwiches imposibles de comer, con nada adentro, y lo hacen los chicos. Pero igual hay algo que sigo sin entender. Por ejemplo, el día que les toca ir a lavar... Chicos, el día que les toca ir a lavar platos. ¿Qué va todo el curso a lavar platos al hotel? O hace en grupo, ¿cómo es la cosa? ¿En qué van? Bueno, en qué vamos es por nuestros propios medios. O sea, viene la supervisora, baja el proyecto, viene el ministerio, viene un preceptor, como explicó Emily, y te dice, tenemos este proyecto, y vos tenés que ir y lo acaparás. Por ejemplo, nuestra supervisora habló con los responsables del Marriott, junto con el ministerio, y le dijeron, justo el curso que fue, tiene oración en bilingüismo, inglés y francés. Entonces, les prometieron que iban a trabajar con los idiomas, con extranjeros, para mejorar las lenguas. Y cuando llegaron, se encontraron que, primero, los tuvieron como retenidos, porque no cumplían con el código de vestimenta, porque no estaban enterados que iban a ir. Y, segundo, los demás días, los estuvieron lavando platos toda la semana. Yo creo que es para que sigan estudiando. La lógica es... ¿Qué pasa si vos te negás a hacer el acapar? ¿Qué pasa si vos te negás a hacer el acapar? ¿Cómo? Ella no escucha. Que arranque de nuevo, que no escuchamos, Uri. ¿Qué pasa? No sé si estabas diciendo algo, pero igual preguntaban, ¿qué pasa si ustedes se oponen a ir, si se niegan? Si se niegan a estas acapar. Bueno, básicamente, es como faltar al colegio para ellos. Entonces, los ponen falta, y estas faltas se... Sí, se pone una falta, y bueno, a esta cantidad de faltas, que sería que ser más de 25, ya estás libre. Te estabas contando algo recién. Sí, te interrumpimos. Estabas diciendo algo, no te entendimos bien. ¿De un acoso o algo así? Sí. ¿Qué estás contando? Sí. Ha ocurrido situaciones de acoso sexual, que hay algunos encargados del hotel que se han acercado a una chica diciendo, sos muy linda, sacate barbijo, que chicas tan lindas como vos, se tienen que ver la cara completa. Y esta es una situación en la que hay un menor de edad incluido en esto, involucrado en esto. ¿En qué hotel pasó eso? ¿En qué hotel pasó eso? Es completamente... En el Marriott. Exactamente. ¿Cuál Marriott? En la SACAPS que tuvo el otro curso, en quinto o tercera. Las tuvieron en una compañía que tiene denuncias por intoxicación, lo cual no es menor. Y los mandaron ahí a hacer requisos de lentejas. Nada más. Es peligroso, por eso te digo. Por eso preguntaba, me llamaba la atención, ¿quién los cuida? Pero, ¿qué adulto va a tener que esté preparado para tratar con menores y con adolescentes? En lo que le cuela. Yo estoy perdido en un punto. A ver, ayúdenme, chicas. Y le pido también a las chicas, chicos, que intervengan en este debate. Hasta donde uno entendía, cuando un chico entra a un colegio y es menor, el colegio es responsable de lo que sucede con ese menor. Señor, si ustedes van automáticamente, digo, en forma directa de tu casa a esta práctica, se quiebra esa regla que es de oro. Ahora, yo falto... Si a ustedes les pasa algo, Dios quiera que no, entre tu casa y el hotel, donde van a lavar los platos, ¿de quién es la responsabilidad? No, por bien. Hasta donde entiendo yo, el colegio. De nadie, no sabemos. Porque no los mandan con profesores. No los mandan con profesores, los mandan sin pagarles el transporte. Cuando vas al colegio, no. No, pero acá es el colegio que te está mandando a otro lugar. Ahora, chicos, les puedo hacer una pregunta. Perdón, esto debería ser que vas al colegio y del colegio te llevan. No hay ningún transporte oficial que nos lleve del colegio hacia ese lugar. Claro. No hay nadie que sea responsable. Ese es el punto. Nosotros preguntamos si hay responsables por nuestra seguridad. Claro. Y nos llegó la información de que no hay nadie. Y otra pregunta, ¿y quién les da a ustedes el...? No pasa algo. Chicos, chicos, ¿quién les da a ustedes el presente? El presente no lo dan. Allá cuando llegamos, pero no llegamos nadie es responsable. O sea, que si ustedes se ponen de acuerdo con algún tipo de medio amigo en la empresa que les pone presente, toda la semana pueden no ir. Y nadie controla del colegio. Podría decir. Digo, de onda. Si sucede eso, porque nadie... Tengo un gomía que les pone presente a todos y digan, no vengan, chicos. Ahora... En el proyecto oficial tenían que ir con un adulto del colegio. Y por eso... Pero supongamos que somos todos buenos y esto no ocurre. No, pero esto ocurre. Pero ustedes van... Buena pregunta de Carmela. ¿Ustedes van con algún responsable del colegio a cada uno de los trabajos? ¿El grupo? No, no es responsable. O sea, nadie les pone presente del colegio. Lo reciben en las empresas privadas. No, vamos y no nos ponen presente. Y si no vamos te ponen la falta y te podés quedar libre. Pero ¿cómo te ponen la...? Pero te ponen la... Y básicamente... Porque la supervisora llama a la empresa y ahí pasan un listón. La empresa dice... Le mandan una lista, le mandan una lista, le mandan a todo el pibe. Pero no entiendo, ¿el presentismo de una escuela lo decide una empresa? Ese día o esa semana, sí. Sí, de la capacidad. Ah, yo no escuché nunca. Ahora, chicos, les pregunto... Perdónenme, pero primera vez en mi vida que escucho algo así. Sí, claro, le estás dando el poder a otra persona... Pero ¿cómo va una empresa a dar el presente o el ausente de un alumno de un colegio? A un adulto que no está capacitado para... No, 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 no. Pero tampoco das garantías de seguridad. A ver, pero ni hablar, pero digo... Pero ni hablar, digo, pero el presente ausente lo del colegio. No, tendría que haber un docente y o un preceptor en la empresa. Y además la idea, si vos querés, esto de lenguitas, que los chicos vayan a interactuar con turistas y hablar inglés, en francés, es la idea que está bien si la planteas de esa manera. El tema es que no ocurre eso. Claro, no está mal la idea. Entonces, yo tan mal implementada, sí. Sí, pésimo. Ahí está, escucha. Es que si a nosotros nos prometen ir a hablar en el Hotel Marriott inglés, francés, como es un colegio bilingüe, se nos promete hablar bilingüe y vamos y terminamos lavando platos y mesas, entonces nos están engañando y si faltamos a eso, nos ponen falta, entonces nos arrinconan por todos lados y se suman a nuestros reclamos eso. Escuchame, si vos vas al Marriott, a donde sea, al hotel, listo, tengo presente, llegás ahí, mirá, yo vine acá para hablar en inglés y en francés, no voy a lavar platos. No, Rulo, tienen 15, 16 años. No, pregunto, no, bueno, si tienen 10, no, no, no. Están acá en un móvil, no, para, para, son chicos, no los tratemos, son chicos violas, inteligentes, claro. No es la función de ellos, Rulo, no es la función de ellos hacer eso. No, bueno, pero escuchame, ahora están tomando una escuela y con todo respeto están sacando la posibilidad a otros grados que nos puedan ir a clase. Dicen eso, para, dicen eso y le ponen en ausente. No es así, para nada, no, para nada, van 10 ahí, van 10 ahí y dicen nosotros no vinimos a lavar platos, ¿qué hacemos? yo vine y no lo voy a hacer el trabajo, así como toman la escuela, si lo que están haciendo es un acto de una persona madura, están haciendo algo de adulto, ¿por qué no pueden negarse a las tareas que no están predispuestos a hacer? A ver. Porque no son las tareas que nosotros vamos a cumplir, si a nosotros se nos promete tener relaciones y intercomunicación internacional, nosotros esperamos hablar inglés. No, 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 justamente Rulo te dice eso. Pero Rulo lo que te dice es, ¿por qué no se niegan ustedes a hacerlo? En el momento que estás en el hotel, decís yo no lo voy a hacer. Y por eso se suman nuestros reclamos, porque nosotros vamos a hacer lugares y perdemos horas de clase, por ejemplo, que eso sí nos sirve mucho más que lavar los platos y lavar mesas, ¿me entiende? No, pero no entendés el planteo. Ahora también dice la pregunta. Ahora también. No entendió la pregunta. No sé tu nombre. No, no entendió la pregunta. Pero ahora también están perdiendo horas de clase. Tomás. No, la pregunta se la devuelta. No, no lo ven, se la devuelta. Bueno, señorita, usted que tiene ahí el auricular. Hola, ¿cómo estás? Mira, Emily, si vos vas y te dicen tenés que lavar platos, vos no le podés contestar, discúlpame, yo vine acá a hablar en inglés y francés. No voy a hacer esta tarea porque no es la que corresponde. ¿Qué pasa? Es lo que han hecho y se ha elevado una carta a los padres hacia el colegio explicando que esta situación no puede ocurrir más. Y bueno, esta carta, como siempre, ha quedado en el olvido. Y la verdad es que sigue siendo así. Pero no te ponen ausente. Entonces, todas las instancias previas, como hemos dicho, las hemos agotado. Te ponen un ausente, aunque tu padre diga, no, no quiero. ¿Cuánto abuso de poder? Bueno, me parece que está todo... Bueno, ok, listo. Banquen, ya volvemos, ya volvemos. Está todo mal. Banquen, chicos, ya volvemos. Sí, quiero decirles algo, no hay tiempo ahora para debatir. Por supuesto, tenemos una opinión contraria a la toma. Bueno, eso desde ya no quise llevar el debate por ese lado, porque es un debate archi... ¿Y el tema de las faltas verdes? Conocido... Ni hablemos. Estamos totalmente en contra de que se tome un colegio. Ahora, queríamos escuchar los argumentos y nos encantaría que el Ministerio de Educación se hubiera tomado el trabajo, ya que manda 500 comunicados de prensa por día y sacan 900 fotos por día que hubieran explicado esto. Esto no te lo explican. Esto no hay explicación. Algo bien explicar, no tienen un vocero que explique bien las cosas. Bueno, si querés, tantas cosas no explican.